¿Cómo están? Bienvenidos. Video de domingo. Domingo soleado. Primer semana de noviembre. Está concluyendo la primera semana de noviembre y así se ve el Boulevard Belisario Domínguez casi al mediodía del domingo. Bastante tráfico, aunque en realidad el horario más pesado pues es al rato, ya a la hora de comida, que es cuando muchas familias se reúnen o hay personas que se ven con amigos. Así se ve Plaza Santa Elena normalmente un domingo y entre semana también. El primer Starbucks de la ciudad tiene muchísimas personas que trabajan en la comida por aplicación, como se ve ahí. Gente de Uber Eats, de Rappi, de Diddy Food. Así se ve el domingo, nuestro Boulevard Belisario Domínguez desde el Puente de Colores. Mucho movimiento, espero que estén pasando un buen fin de semana. Domingo familiar, domingo de ver a los amigos. Y si está en casa descansando porque la semana es muy pesada, pues también les recomiendo que vaya y haga pedidos por aplicación, como se podrá dar cuenta. Hay muchísimas personas aquí que intuyo que lo que hacen es esperar a que los pedidos de acuerdo a las aplicaciones donde trabajan, pues se hagan. Así el tráfico en la gasolinera La Fuente. Nuestro Puente de Colores es uno de los lugares más emblemáticos de la capital y de esta avenida principal o de este boulevard principal, porque la avenida principal es la avenida central que conecta con el boulevard Belisario Domínguez. Cuídense mucho, que la pase bien, que tenga un gran domingo, que lo disfrute con la familia, con los amigos. Y aprovecho para poderles mostrar cómo se ve una de las zonas que a mí, para mi gusto, es de las más agradables para incluso cuando la gente sale a caminar. Sale a caminar por las noches. Agencia Yetour, Agencia Jack, Casa de las Artesanías. La agencia que por años fue Nissan de Grupo Farrera, ahora cambiará. No sé si va a ser un multimarca, pero ya se ve con otros logotipos. Y esto es Vía Park. Vistake, un lugar nuevo que he visto publicidad, se ven los tacos muy buenos. La Mocte Imperial y Anytime Fitness en Vía Park. Así es, semáforo de Walmart. Aquí adelante está La Carreta, Little Caesars, Harmon Hall, Sushito, Domino's Pizza, Suburbia, Banco Bambajío. Lugares con muchos años de tradición en la ciudad. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, que esté muy bien. También los dejo con estas tomas del Boulevard Belisario Domínguez, de Oriente a Poniente. Un día soleado, con bastante movimiento también. Y en una ubicación donde conecta en esta calle de la entrada al Asador Castellanos, otro lugar emblemático, otro restaurante de mucha tradición. Nos vemos a la próxima. Que esté muy bien, que tenga un gran fin de semana, que esté teniendo un gran domingo.